Amantes Amazónicos 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 Amantes Amantes Amazónicos Amantes amazónicos, haré en comandar patamonchi Mucho taquita pa munche, canto natato su chinga Amantes amazónicos, haré en comandar patamonchi Mucho taquita pa munche, canto natato su chinga Ascapa Gratio, Rosseua Liga, caniana Pascamanda Caibita guija, já busca a Isadrita Amantes amazónicos, haré en comandar patamonchi